9.44 y la fila comienza aquí donde está la valla o el muro que delimita que ya no hay salida para ir en los estados unidos y cerca del hospital de las californias y del parque de la amistad perdón la fila se pronostican una hora 10 minutos pero puede que sea más ya iremos viendo cuánto se hace de fila 10.44 y me encuentro en esta área ya bajando el puente y es todo lo que ha avanzado va bastante lento la verdad bueno así lo siento siento que está muy lenta la fila el día de hoy me falta todavía una hora más aproximadamente y pues traigo mucha hambre porque me salí sin comer sin desayunar perdón a comer desayunar sin sin haber probado al alimento pues esto es a una hora veamos si pasa otra hora más por cierto el día de hoy es 23 de diciembre un día antes de nochebuena y mañana también me toca trabajar así que veamos mañana como estará en línea el día 24 de diciembre y el día 25 de diciembre ambos días me va a tocar trabajar así que yo espero que no haya mucha fila de esos días pienso que no va a haber mucha fila pero eso ya lo veremos esos días el día de mañana y el día que sigue el día de mañana son las 11 21 y ya crucé hacia san diego ahora a esperar o hacer tiempo en lo que entro a trabajar mientras iré a comprar algo entretenerme por alguna parte de san diego bueno afuera del estacionamiento son las 10 10 y la fila comienza aquí a un costado del puerto este agona y cerca de donde está el la entrada giratoria de para los peatones supuestamente está a media hora y probablemente si probablemente si salga a media hora de fila hoy es día 24 de diciembre es el día de nochebuena y me tocó trabajar nada más voy a trabajar tres horas y pues me da algo de pereza pero no sé si las paguen doble la verdad espero y si pero creo que no porque ahí en el restaurante son muy digamos tradicionalistas y como es un restaurante chino pues ellos no celebran la navidad o al menos eso parece no sé mucho sobre ello realmente son las 10, 19 y ya crucé a san diego aquí esta señora no sabe para dónde irse y me tomó nueve minutos cruzar la línea es tiempo récord nunca había cruzado tan rápido creo y pues ahora a desayunar algo que si alcanzo los desayunos de McDonalds y lo gacho es que entro a trabajar hasta las 3 de la tarde y tengo tanto tiempo para estar de esparcimiento pues bueno voy al McDonalds y luego me imagino que a dormir un rato en el carro ya tengo que saber Gracias por ver el video.